Este ejercicio que veremos en este video suele ser una pesadilla y un dolor de cabeza para todos aquellos que intentan resolverlo. Si es que no tienen muy claro, los conocen bien. Quédate en el video que a continuación veremos cómo se resuelven este tipo de ejercicios de simplificaciones. En nuestra plataforma Profesor Particular contamos con las guías de admisión para las preparatorias Comic Pens, Exani, PrepaWab y Kobach. Accede a nuestra vida adquiriéndola en nuestra plataforma. Con esto tendrás contenido de videos de cada tema y también lo que es el simulador para la prueba del examen de admisión. En este ejercicio nos pide simplificar la siguiente expresión. Entonces recuerda que para realizar este ejercicio lo que tienes que tener muy claro es la prioridad de operaciones, sobre todo cuando tienes una combinación de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o potencias. Entonces para seguir este tipo de operación no la puedes hacer simplemente de izquierda a derecha. Debes de seguir la prioridad, la cual la recuerdas con la palabra que está aquí a continuación. Normalmente es la palabra en inglés PEMDAS. Que significa que primero resuelves los paréntesis, luego exponentes, luego multiplicaciones, divisiones, adiciones y sustracciones. Es decir, sumas y restas al final. Por lo tanto, empiezas con paréntesis, no hay exponentes, tampoco tienes. Pasas a la siguiente prioridad que es de multiplicaciones y divisiones. Y todo esto se hace siempre de izquierda a derecha. Entonces escaneas de izquierda a derecha tu operación y te das cuenta que lo primero que encuentras es la multiplicación esta, 5 por 5. Entonces comienzas con ella. 5 por 5 nos da 25. Respetas el signo que está a su izquierda que es negativo. Y después copiamos el más 5. Ahora, en este escalón o en este nivel lo que se resuelve son multiplicaciones y divisiones, que ya resolviste la única multiplicación que hay. Ahora, como ya no te queda ni multiplicación ni división hasta este nivel, lo que te queda finalmente son adiciones y sustracciones. Es decir, en el último nivel, ya que resolviste todas las operaciones anteriores, al final resolverás sumas y restas. Y lo que tenemos aquí son sumas y restas. Date cuenta que tienes un más 5 aquí, con este signo más. 5 más 5 te daría 10. Y luego le vas a restar este menos 25. Y ahora tienes una resta. Entonces sería 10 menos 25 te daría menos 15. Recuerda que es una resta de un negativo con un positivo y predomina el signo del más grande, que en este caso es el signo del 25. Por eso te queda menos 15. Por lo tanto, eligiendo aquí la respuesta, la correcta sería el inciso C, menos 15. Para simplificar la expresión que vemos aquí, necesitas tener claro, muy claro, algunos conceptos de exponentes. ¿Ok? Vamos a tener primero que hacer una lista aquí de cómo vas a evaluar los exponentes. Bueno, podemos darnos cuenta que esto de aquí, que está en un paréntesis, está elevado al cuadrado. Mientras que aquí, en esta anotación, todo el paréntesis no está elevado al cuadrado. Es decir, el único que está elevado al cuadrado es el número 1, que está justo aquí. Este tiene aquí el cuadrado. Mientras que aquí, el cuadrado enmarca tanto al paréntesis, donde dentro del paréntesis tenemos al menos 1. Por lo tanto, en esta forma, esto de aquí, significa que el menos 1 se está multiplicando por sí mismo dos veces. Es decir... Por lo tanto, menos 1 por menos 1 te da 1 positivo. Menos por menos te queda más. Voy a poner el signo así. Por lo tanto, el resultado de elevar esto al cuadrado te queda más 1 positivo. Ahora, después sigue este signo menos que separa a los dos paréntesis. Ahora, vamos a adentrarnos al siguiente paréntesis. En el siguiente paréntesis quedamos a todo el paréntesis, sino solamente afecta al número 1. Por lo tanto, este signo está afuera de la afectación del... Tenemos que el 1 elevado al cuadrado significa el número 1, solamente el número 1 multiplicado por sí mismo dos veces. Por lo tanto, 1 elevado al cuadrado sería 1 por 1. Y entonces nos queda así. Ahora sí, date cuenta que no es lo mismo esta notación que esta notación. Date cuenta las sutiles diferencias que existen al momento de resolverlos. Ahora sí, de este lado te queda el 1 y puedes ya quitar el paréntesis aplicando ley de los signos. Menos por menos te daría más. Y te queda 1 más 1 para resolver. 1 más 1, pues es un 2 positivo. Y entonces marcas al inciso B, que sería en este caso la respuesta correcta para nuestro ejemplo. Al comprar cualquier acceso para la video guía y simulador en nuestra plataforma, contiene un ambiente de recursos que te ayudan a mejorar tus habilidades en cada tema para tu examen de admisión. De forma general, en la pantalla de inicio de tu acceso encuentras simulador de ejercicios por materia, clases en video por tema, guías en PDF y simulador del examen por tiempo. Para acceder al simulador de ejercicios, da clic en cualquier botón de materia y te llevará a un banco de ejercicios donde pondrás a prueba tu conocimiento. Además, en caso de no saber cómo abordar un ejercicio, tienes la opción de ver la solución en video, la cual te retroalimentará para ir corrigiendo los fallos. Algunos ejercicios te mostrarán incluso una infografía del tema relacionada como tip de ayuda. En la sección de abajo tienes las clases en video por tema, las cuales son videos cargados y disponibles todo el tiempo y explican los temas de la guía de forma puntual, concisa y breve. Otro recurso que tienes disponible son las guías en PDF y el acceso compartido a nuestra biblioteca de Google Drive, en donde puedes descargar todo tipo de guías para su consulta. Finalmente, se habilitará el examen de admisión, el cual es un simulador de la prueba que presentaras. Este simulador presenta el límite de tiempo, así como la prueba real. Además, te vas presentando un puntaje acumulado por cada reactivo que vas respondiendo. Así que no pierdas la oportunidad de acceder a este gran recurso en la plataforma de profesor particular. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale click de este lado. Si deseas suscribirte, dale click aquí. Déjame tu comentario acerca de qué video tutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.